Solicita tu crédito de libranza con Confenalco. Ingresa a ConfeWeb desde www.confenalco.com. En el lado izquierdo de tu pantalla, localiza el botón de crédito e ingresa a Solicitud de Crédito. Luego, registra en el formulario tu información personal, referencias y anexa los siguientes documentos. Volantes del último mes, certificado laboral, copia de la cédula ampliada al 150% y certificado del número de cuenta. Para finalizar, te llegará un código de verificación a tu celular y con esto puedes radicar tu solicitud. Así de fácil, aprovechan nuestras tasas, las más competitivas del mercado.